Pa' mi es nada todo lo que nos rodea Aquel ángel no bajó a avisarnos A llevarse su vida, mi jodida sonrisa No quiero fallos, ya no tenía sueño Tenía un jodida arma Me busco en el bolsillo, sé que está vacío Fuera solo hay muertes, se mueren Te quitan los juguetes y te arman ¿Qué quieres que haga? ¿Qué coño esperabas? Soy un problema más Yo ni puto caso de la gloria a los problemas Ahí fuera, esperan que te duermas Quemando lo poco que nos queda Pa' que no duela Así pasa rapidito de la mierda Tiempo que falta pa' subir con mi abuela Convertirme en una estrella Odio para de apretar un gol Disparo entre las galaxias Es infinito La túa o la mía Las balas y las tubas Si te amo y las cagas Te mato Si tú te vas te mato Esos agujeros son gates de mi cuarto Esos agujeros son balazosos Odio con el corazón Prim, por mí os podéis morir Tos Sacad lo peor de mí ¿Quién quiere ser el primer? ¿Quién quiere crucificarme a mí? Me cago en todo Puta mierda Cuanta ramera Dibujo en la pared Sus letras Joder, di mi nombre Si lo siente Mierda Mierda ¿Dónde coño lo has metido? Va, que no estoy enfadado ¿Dónde coño lo has metido? ¿Dónde coño lo has metido? Así de puto Sigo sin dormir De la NASA Saco Kilmilla Quien sea Gis Haciendo lo más original De lo real Que le jodan a tu estilo Por mucho que me enganchen Nunca es bastante No funciona Me estoy fumando encima Rodeado de mis gatos muertos Mi perro Pua Que regalaron Te reviento Tengo hambre y sueño Todo eso duele aquí dentro Sobre todo si no te mueres de momento Yo no estoy diciendo Cállate Hoy sin verde En vez de ir a curra Saldré a matar a alguien Va, die, smoke, dreams Bajo de la lluvia y penas Bajo de la luna Más puta Solo nervio De la cuna Hasta la tumba Lo más seguro Es que la palme antes ¿Cómo coño Se lo explico yo a mi madre? Es que no Me panorame Hijo de puta Es una perrena Dos esos perros Me la sudas Y el mundo se acaba Esta tarde Tú solo dame de fumar Deja de rayarme Esa mierda va Hijo de puta Teja la Y el mundo se acaba Cualquier Y la Gracias por ver el video.